¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos a esta tercera parte de nuestra serie relativa a la configuración y mantenimiento de switches virtuales distribuidos. Bueno, y lo que vamos a hacer entonces es ver inicialmente lo que sería la configuración general de un switch virtual distribuido. Para ello, como no, nos vamos a la vista Networking, donde tenemos una relación de todos estos switches virtuales que podamos estar gestionando, switches virtuales distribuidos. Aquí tenemos uno. Lo marcamos en el inventario, nos vamos a la pestaña Manage y dentro de Properties, en Settings, por supuesto, botón Settings, editamos sus propiedades. En la sección general tenemos algo bastante obvio, que es el nombre del switch, que puede ser cambiado en cualquier momento, y el número máximo de AppLinks. Recordáis que ya lo hemos visto en capítulos anteriores, que este número máximo determina la cantidad de tarjetas físicas, UVMNICs, que podemos asociar en cada host a las comunicaciones que se produzcan a nivel físico con respecto a este switch virtual distribuido. Algo un poco más interesante, desde luego, es la habilitación o no del Networking IOControl, una tecnología, como digo, interesantísima, que nos permite, de alguna manera, ecualizar, incluso limitar determinados tipos de tráfico cuando se producen cuellos de botella o competición en el acceso, en la utilización de las tarjetas físicas. Tendremos la oportunidad de pararnos y ver esta tecnología más en detalle en futuros capítulos. Y aquí abajo tenemos la sección Advanced, donde podemos ver, para empezar, el MTU, el tamaño máximo de trama Ethernet nivel 2 que este switch virtual distribuido puede manejar. Este valor afectará a todos los puertos que pueda tener configurados o activos este switch. Por defecto, 1500, que es el valor habitual, aunque podríamos aquí configurar un valor mayor, típicamente 9000, que sería el que se corresponde con lo que normalmente se denomina Jumbo Frame. Jumbo Frame es una trama Ethernet de 9000 bytes de tamaño, o alrededor de este tamaño, que tiene una aplicación muy interesante en comunicaciones relativas a almacenamiento IP. Estos tamaños de trama permiten unas transferencias más eficientes, más efectivas en este tipo de entornos, como por ejemplo con el protocolo ISCASI. El problema de esto es que no solo bastaría configurar aquí ese valor, 9000, o alrededor de un valor similar, sino también hay que contar con tarjetas físicas, VMNICS que lo soporten, con switches físicos también que lo soporten y lo tengan habilitado, y por supuesto a nivel de cabina. Es decir que tiene que estar perfectamente habilitado y configurado en todos los elementos punto a punto, de las comunicaciones en una red, por ejemplo, ISCASI. De lo contrario, puede ser incluso contraproducente, si lo habilitamos y no existe, digamos, a partir de lo que es el SXI o fuera del hipervisor, no existe una configuración pareja correspondiente. Las comunicaciones pueden, su calidad puede quedar degradada. Por otro lado, tenemos el Discovery Protocol, donde hay dos protocolos, dos posibilidades de configuración, el Cisco Discovery Protocol, obviamente propietario de Cisco, y el Link Layer Discovery Protocol, el LDP, que es independiente en cuanto al fabricante. ¿Para qué sirven estos protocolos? Bueno, pues nos permiten que circule, que se comparta información entre el switch físico y los hosts, en este caso los SXIs. Información a nivel de capacidad, de funcionalidades que puedan tener estos elementos. Y este tipo de información, al intercambiarse, puede ser vista, puede ser de mucha utilidad por parte de los administradores de estos elementos, especialmente, por ejemplo, en resolución de problemas. Por ejemplo, un switch físico puede informar al SXI, y por lo tanto a su administrador, de en qué puertos, de los muchos que éste pueda tener, estamos efectivamente conectados desde el SXI. Con lo que, si hubiese que, bueno, examinar la configuración de sus puertos físicos, en concreto, sería mucho más sencillo determinarlos. El protocolo, cualquiera que elijamos por defecto, va a estar configurado en modo Listen, en modo Escucha, nada más. Eso significa que el SXI no va a informar en absoluto de ninguno de sus detalles al switch físico. Sin embargo, si el switch físico está configurado para que emita este tipo de información, sí que se recogerá y será mostrada, como veremos a continuación. Se puede configurar de todas formas, en modo Advertise. Esto es básicamente lo contrario. El SXI puede informar, informa de su configuración, a nivel de, por ejemplo, versiones que tiene el SXI, o, por ejemplo, qué tarjetas físicas, en concreto, VMNICS se están utilizando para la conexión con el switch físico en cuestión. Y si el switch físico tuviese algo que decirnos, en realidad, con esta configuración Advertise, no se prestaría atención a dicha información y no se mostraría. Y, por último, tenemos la opción voz, la opción voz que, lógicamente, permite la comunicación bidireccional, en ambos sentidos, la compartición de información. Por defecto, como digo, está en modo Listen. Bien, antes de ver un poco dónde podemos localizar la información que se nos envía por parte del switch físico, simplemente comentar este pequeño campo, contacto, el contacto del administrador, donde podríamos poner nuestro nombre como administradores y algún detalle más, como digo, responsables de la gestión de este switch virtual distribuido. Bien, bueno, pues como decíamos un momentillo, hace un momentillo, vamos a ver dónde localizar esta información relativa a los protocolos de descubrimiento, información que viene del switch físico. Nos vamos a Topology, una vista que ya hemos analizado anteriormente, en capítulos anteriores, y, bueno, aquí a la derecha, sabéis que tenemos nuestros uplinks y la implementación concreta en cada host. Estos son tarjetas VMINX en cada host donde este switch virtual está configurado. Y aquí a la derecha tenéis, efectivamente, unas pequeñas y latinas. Tiene que ser la y latina a la derecha del interfaz físico. No está que tenéis aquí a nivel de todo el grupo de puertos de uplinks. Entonces, al hacer clic aquí en cualquiera de estas SIS, efectivamente tenemos una información acerca, relativa a estos interfaces físicos y dos pestañas, CPC, Cisco Discovery Protocol, donde vemos, pues información que nos da el switch físico. Aquí, pues como os comentaba hace un momento, tenemos, por ejemplo, el puerto de este switch físico al que estamos conectados, con esta interfaz física en concreto, o información del firmware que hay en este switch, su marca, IP de gestión, etc. La pestaña LLDP, en nuestro caso no tenemos nada, ya que este protocolo no ha sido configurado. Bueno, pues eso ha sido todo. Por ahora, os emplazo para nuestro próximo capítulo, donde hablaremos de las configuraciones que tienen en común los switches virtuales estándar y distribuidos. Hasta pronto.